Voy por la calle Nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Que va, yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero nací pobre Y es por eso que no me puedes querer Ella me pregunta Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Porque no me puedes seguir No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que arroca No tengo dinero ni nada que haré No tengo dinero ni nada que dar Solo tengo dinero ni nada que haré